Hoy es Día de las Madres, todas las bendiciones, no saben qué alegría, por eso el mes de mayo es muy importante amigos, porque es el mes de la Virgen de Fátima, es el mes de las flores y es el mes de las mamis. Y bendiciones a todas las mamás luchonas, a las mamis que están fuerza totalmente para sacar adelante a sus hijos, a las mamis, a las mamacitas como uno y como todas que todavía no tienen hijos, pues pásenla de lo mejor. Ahorita es temprano, todavía son las 9 y media de la mañana, lo más seguro es que se vayan a ir a comer, a festejar con los hijos, a tener una reunión y regálense mucho amor amigos, que también es importante el regalito, una joyita, un relojito, un perfumito, que los hijos no sean codinchones y que la pasen muy bien. Ya saben que todos los días son los días de la mami, pero hoy en especial 10 de mayo, que vamos a tener previsiones muy importantes, que vamos a saber qué artistas van a ser mamá y qué horóscopos son más compatibles en cuestiones de embarazos, qué suegra le está haciendo brujería a una famosa para que ya le saque de allí, ¿no? Tenemos cosas muy importantes y sobre todo el pregúntale a Moni para estar contestando todas sus preguntas. Y vamos a ver qué signos van a estar muy compatibles con las mamis para los embarazos, para que tengan una vida placentera, qué signos van a tener esa fuerza de ser el embarazo este año y para las mamis. Vamos a ver, ah, el signo de Aries. Aries va a estar hablando en cuestiones de embarazo pronto y que va a estar hablando en cuestiones de tener un noviazgo o una relación de pareja muy estable, que bueno, para todas las mamis, Aries van a estar a la carta de la estrella también. Géminis va a estar hablando de embarazo este año o que va a tener una compatibilidad con gemelos, por eso Géminis es el gemelo y todas las mamis Géminis tienen la probabilidad de ser en embarazo de gemelos o de triates, qué bendición. Y también le sale la carta de la estrella que nunca le sale divorcio. Es que el divorcio no debería de existir, amigos, nada más el amor. Otro de los signos va a ser Virgo. Ah, ya sabemos, Aries, Géminis, Virgo. También va a estar hablando en cuestiones de embarazarse este año y tener una compatibilidad muy fuerte con su pareja. A lo mejor no se casa o viven en unión libre, pero sí van a estar hablando en cuestiones de embarazo próximamente. Otro de los signos va a ser, ay, muy importante, el signo de Acuario. Acuario también va a estar hablando en cuestiones de embarazo este año, pero es un embarazo muy bueno porque está muy deseado. Todos los embarazos son muy deseados, pero Acuario se había tardado mucho para poderse embarazar y este año Dios le va a bendecir. Así que van a ser cuatro signos muy especiales en cuestiones de embarazo para las mamis y va a ser Aries, Géminis, Virgo y sobre todo Acuario, que nos marca también en cuestiones de las cartas que van a ser la mayoría niñas, casi niños muy poquito, pero la mayoría van a ser niñas en cuestiones del embarazo y que van a estar hablando mucho en cuestiones de gemelos. Este año va a ser de embarazo y en gemelos para ellos, qué bendición van a decir las que están. Ay, Moni, yo no me quiero embarazar, pero los embarazos es una bendición, por eso le dicen a los bebés las bendiciones. Pero también hay otro signo que necesita cuidarse mucho de las energías negativas, que es Pisis. Pisis últimamente ha tenido algo de energías negativas para poder tener una relación estable, para poderse embarazar y por eso esta carta nos está recomendando que el ángel de la protección, que prendan una veladora roja, que le recen mucho al arcángel Miguel o al arcángel Rafael para quitarnos todas esas energías negativas. O sea, ya me están diciendo hola, hola, pregúntale a Moni. Hola, hola, Moni. Buenas, ¿quién me habla? Soy Diana. Dianita, Dios te bendiga, gracias por hablarme y gracias por creer en mí. Pásame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Soy del 9 de junio de 1994. Ay, eres una niña. ¿Qué me quieres preguntar, Dianita? Este, lo que pasa que, bueno, quiero preguntarte que, bueno, es que he tenido muchos problemas. Ajá. Tengo tres años casadas. Ajá. Pero ya te cambiaste de casa, sí. Pero hemos tenido planes de casarnos desde hace un año. Pero ya te cambiaste de casa, Diana, o vives con tu mamá. No, de hecho vivo con mi suegra. Vives, ya te vas a ir, ya te quieren sacar de allí. Sí, sí sabes que te están haciendo brujería para sacarte, ¿verdad? No. Ya te vas a salir de allí. ¿Te quieres divorciar o has estado muy peleonera? Te has estado enojando mucho, Diana. Este, de hecho sí, de hecho nos hemos estado molestando mucho. Ajá. Y siempre has vivido con tu suegra. Hemos tenido problemas. ¿Mandés? Siempre has vivido con tu suegra. Sí. Y no estás trabajando, Dianita, ¿no? No. ¿Y querías poner un negocio? ¿Querías poner algo de abarrotes? ¿O una tienda? No, tenía yo un negocio. Ajá. Mira, en las cartas sale muy claro que vas a estar hablando de pleitos con tu marido. Que lo más seguro es que te vayas a cambiar de casa ahora para el mes de agosto o septiembre. O que te vayan a correr de allí. ¿Y te querías ir con tu mamá o estás buscando ya una casa de renta? Sí, lo que pasa es que desde hace un año teníamos planes de casarnos. Ajá. Pues nos ha podido dar y ahorita también. Sí, mira, estas cartas nos dicen que definitivamente te sale cambio de casa. Que necesitas cuidarte de las energías negativas. Y que últimamente tu marido no es que traiga a alguien más. Simplemente que la mamá o la cuñada le está metiendo ideas. Pero las cartas te recomiendan salirte de allí para que ya no te estés enfermando y que no se enfermen los bebés. Se te recomienda mucho prender un sirio pascual. Preferentemente en la casa de tu mamá. Rezar un Padre Nuestro y el Salmo 91. Y mucha agua bendita, Dianita. Pero lo mejor es cambiarte de casa. Que te salgas de allí. Ok. Ok. Gracias, Dianita. Todas las bendiciones. Se te quiere mucho. Ok, gracias. Muchas gracias, Moni. Feliz día. Igual.